¡Bien, Cholo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Es fácil! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Neuco! ¡Bien, Sabá! ¡Por abajo, dale! ¡Fue, fue! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Bien, Cholo! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Lleva! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Hasta ahí la defensa, eh! ¡Eso, Cholo! ¡Ah! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Desde, Asensos! ¡Saltos, Salos, Salos! ¡Bien, Sabá! ¡Salte! ¿Ahí está? ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! ¡Bien, Sabá! Ojo que sube Faris, Franco, ojo que sube Faris. Dale 10, eh. Ya impone. Es un compañero. Capacay parece que sabe. Tiene pinta de que sabe. Igual es como... Igual es como... Igual es como... Igual es como... No, sí, por eso. Va con miedo. O sea, no es arquero, va con miedo. ¿Viste? Tiene cosas de pasito cuando pasa. No pasa, Fran. Nuestra, nuestra, nuestra. Bien, Franco, excelente. ¡Acomódense! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien Chávez! ¡Bien! 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 Vale también me puso acá por si viene un pelotazo. Sí, mi vida. ¡Dabá! ¡Dabá! ¡Fuera recién en el medio! ¡Contate más! ¡Movete un poco más en el medio! ¡Dale! ¡Dale Tommy, dale! ¡Adiós! ¡Esto Frank! ¡Gañale Chorro! ¡Bien, bien! ¡Cámbiala! 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 ¡Luego Juega! Dale, dale, volvemos, volvemos, volvemos Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ahí, seguí Chichu Vuelta acá, vuelta acá Cierra Bien Tommy, tranquilo, dale Cero, cero Cero, cero Si querés lo sigo vivo 8 minutos Ojo Paco, eh Es buena, negro, es buena Bien Charlie, excelente Bajala, Cholo, bajala Dale, dale acá Dale acá Eso Otra, otra Dale, dale, dale Bien Charlie, bien Y Charlie sube, tiene rato Anda, aguanta Anda Paco, dale Más largo Sigue Nooo Usted queda ahí No Lo agarra Dale Muestra, eh Muestra, eh Muestra, eh Bien Malta, bien Malta, eh Bien Negro Paz 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 La espalda a negro. Bien. León. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien Messi! ¡Bien! ¡Bien Messi! ¡Bien! ¡Bien Charlie! ¡Excelente Colo! ¡Bien Luca! ¡Bien Luca! ¡Bien Luca! ¡Bien Luca! ¡Vuelta, juega! ¡Juega! ¡Juega! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Vamos, mis chiques. ¡Lanta! ¡Lanta, viene! ¡No! ¡Bando, no! ¡Lanta la banda! ¡Lanta! ¡Lanta la banda, Leuco! ¡Leuco! ¡Lanta! ¡Lanta la banda! ¡Lanta la banda, Leuco! ¡Lanta la banda, Leuco! ¡Lantra! ¡Leuco,ías! ¡Aliestra! ¡Dale, dale! ¡Vuelta! ¡Lanta, levanta! ¡Venga! Dale, 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 dale Bien, bien, bien Acá, acá, acá Acá, acá, acá ¡Dale, Pancho! ¡Buenas, Pancho! ¡Buena! ¡Messi, mete un poco más! ¡No subas tanto! La aproximación Sí, ya me voy a ver, ya me arrepudí con el saldo de tu planta y tu rezo ¡Bien! ¡Bien, Charso! ¡Bien! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Luca! ¡Fancho! ¡Extra de nueve! ¡Balta! ¡Anda, Cinco! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Michi! ¡Buela! ¡Bien, Bauti! ¡Bletramen, Cuontan! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! Paco, ¿cómo vas? 0-0 ¿Cuánto baja? ¿Lo aguantás, Nero? Juego, ¿de segunda taza? ¿Vos? Hace poco, ¿no? ¡Másate, vale! ¡Va! ¡Vale, Tommy! ¡Vale, Guchen! ¡Vale, Nacho! ¡Fuerte, Nacho! ¡Vale vos, Arzo! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Faco, sacalo vos! ¡Faco, sacalo vos! ¡Faco, sacalo! ¡Es Facundo, bien! ¡Zarzo! ¡Faco, no te metas, pero parlo, boludo! ¡Vengan a cabecilla, boludo! ¡Vengan a cabecilla, boludo! ¡Papu! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Papu! ¡Papu! ¡Bien! ¡Papu! Los dos en volante Pero más defensivo también ¡Papu con las espaldas de los dos! ¡Bien! De nueve y el enganche va a ir Denaro Avisame de acá ¡Denaro! ¡Denaro! ¡Van a entrar esos dos! ¡Dos de volante! ¡Uno por la derecha, otro por la izquierda! Denaro, enganche y Zama de nueve! ¿Le avisa después? No 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 ¡Cambio, juez! ¡Juez! ¡Cholo, Messi! ¡Cholo! Zama de nueve ¡Fran va enganche! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Cholo! ¡Fran va! ¡Papalma! ¡Eh! ¡Las espaldas en los dos! ¡Excel! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Que Saba! ¡Saba! ¡ rip! ¡Bien! 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 ¡Bien Sarsotto! Me di cuenta Si me conseguí eso te iba a decir ¡Bien Sarsotto! Vale Nacho Bien Juancito ¡Bien Nero! ¡Cuidado Chamy! Vamos a va ¡We! ¡Se roja! ¡Se roja! ¡Me lo ves boludo! ¿No lo ves? Si lo viste perroja Cambio Jueves Chinchu, Pacu, vení por acá, va Luka de 5 Si, ya me di cuenta boludo ¡Legale! Bien coludo ¡Bien! Uno con uno en el área ¡Fenal! 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 ¡Entra hecho! ¡Espuma de mierda! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡No quiero hacerlo eso, no es bueno! ¡Bien! ¡Fran! 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 ¡Fran, Eltaró! ¡Dejálo! ¡Buenos dejálo! ¡Dale Bauti! ¡Dale, Leandro! ¡Donde estamos! ¡Fran, Espera,pera! ¡Dale, dale, dale! Vale, Bauti ¡Dale! ¡Vamos, ahi! Al carajo, asas se toman farrijosos ¿Qué me importa si amamos buenos o no? ¡Baten todos! Si, para la concha de su mano ¡Dale, Nacho! ¡Jule! Dale dale una mano dale ¡No se mire! ¡Bien, Franco! ¡Acercate Saba! Dale, dale, dale. Si, arriba. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. Me subas tanto. Dale, Juan. Me subas tanto. ¡Ah! Bien, salga, bien. Bien, bien, bien. Eh, Jata. Jata. Al arquero le matan un... Dale. Hasta ahí, Fran, dale. Dale, Juancito, dale. Bien, bien, dale, dale, dale. ¿Dónde le pego el pecho? ¿Dónde le pego el pecho? ¿Dónde le pego el pecho? Nada, ¿no? Se cae, se cae. ¿Cuánto va así? ¿18? ¡Basta! Ya va, dos pañáticos. Ya va, dos pañáticos. Está solo acá, ¡eh! ¡Waco! ¡Bien, Sarsotto! ¡Bien, Sarso! ¡Waco! Dale, Sarso, ve. ¿Está, Sarso? ¡Ey, está, Sarso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! ¡Bien! ¡Buena, espera, espera! ¡Gol! ¡Guapo! ¡Charlie! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Dale Sarsodo! ¡Dale! ¡Bien, Nocho! ¡Moludo! ¡Dale! ¡Síganla! ¡Mucho! 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 ¡Cuidame el Vals! ¡Ahí, Nacho! ¡Ahí, Nacho! ¡Pedí el amigo y pasá! ¡Pical en la espalda! ¡Pical en la espalda! ¡No puede tirar la pelota, dale! ¡Nombre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Messi ¡Juaco! ¡Bajá! Charlie, te saco un segundo Aguantá un segundo que vas a aguantar ¡Cambio, juez! Charlie, vení Charlie, vení De 5, de 5 Bien, Charlie ¿Estás bien, amigo? ¡Acá, acá, acá! ¡Bien, Wichel! ¡Dale, Wichel! ¡Dale, Wichel! ¡Bien, Wichel! ¡Bien, Wichel! ¡Uno con uno, Daria! ¡Cállate, Wichel! ¡Cállate! ¡Anda, que la pelea! ¡Bien, Wichel! ¡Bien, Wichel! ¡Bien, Wichel! ¡Bien, Wichel! ¡Bien, Wichel! ¡Bien, Wichel! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Los y el cambio, juez! ¿Ven a la casa? ¿Con uno? ¡Cono! ¡Cono! ¡Dale! ¡Hey! ¡Recibe solo! ¡Bien! ¡Dale, Cuapo! ¡Dale, Cuapo! ¡Cala, cala, cala! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Charlie! ¡Charty! ¡Charty! ¡Charty vení! ¡Juez! 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 ¡La pelota se iba y fue por atrás! ¡Pedí la music! ¡Dale! ¡Ti music! ¡Dale, Luca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Combia! ¡Combia! ¡Coque! ¡Arvalo! ¡Bien! ¡Sup! ¡Ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Arriba! ¡Vamos acá! ¡égando por uno el arca ¡ baja! Cambio juez Cambio juez Saba Saba Vení Patealo Juan Dale Sácalo 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 Bien Claver Bien Abus Dale Juan Vamos Juan Pará un poco En el final no se da Un partido cero Un partido cero Te van De una mano Frank De una mano Frank De una mano Frank No no Juaco Sí está bien Bien Juaco Bien Dale 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 Frank Pedilo un poquito más Dale Ya sé Ya lo sé Arco Arco ¡Bien Franco! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Bien! Dale Juaco dale Un poco más ¡Bien! ¡Bien Juaco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuán! ¡Cuán! ¡Ahí tienes que estar entrando en el segundo palo! Dale 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 ¡Ale, dale, dale! Arrancamos como... 6, 7, 7 Arrancamos como al principio Va a dar 9 Arranca Pancho afuera No, arranca adentro Bueno, Pancho adentro Seguro, seguro Pase, pase abajo Hey, avísenla al trigo No hago penales, porfa Che, che, ¿no viste a la que le pegué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me siento bien Ay, sí, boludo, hay una bronca Aparte todo, de esquina de afuera, afuera Malazo No, 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 no Pero, bueno, vale, va abajo No la vino, no la vino No, 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 no Se me agrataba, pero... ¿Como esto se quedaron? Vamos lo mismo, eh. Sanzo, abajo seguro. Si no se puede, Luca, el medio bomba. Como hiciste antes, que alguna... Bauti... 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 ¿Sabes quién estás con? Se lo da por lo que tú. En la cara, ¿no? Sí. ¿Para la noche? Sueldo. Sueldo. Te doy, porque te aguardes. ¿Pero dónde está tu mochila? La dejé ahí tirada. Metí otro gol, porque si no lo jugás mal. Te lo dedico. Te lo dedico. El chile está abierto. ¿Eh? ¿Así? De nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí en la palma... Llegamos, la esplauf faz, ¿verdad? Fue a niña, boludo. ¡Vale, Keli! Vamo, vamo. Vamos Cholito Vamos Cholito Bien presionado Excelente recuperación a Messi Se fue Ojo Pancho Ojo en las espaldas Ojo en las espaldas Vamos Cholito Vamos Cholito Bien Juan Bien Juan Bien Juan Así Dale Dale viejo vamos a ganarlo Dale Seguimos igual Seguimos igual Dale la pierna Dale Dale Cholito 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 ¡Gracias! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Choyo! ¡Vamos, dale, dale! ¡Tenido, eh! ¡Venimos igual! ¡Venimos igual! ¡Messi es tuyo! ¡Buenís, Tobioni! ¡Dale, dale! ¡Vamos a presionar un poquito ahí! ¡Volidamos al pelotazo! ¡Sin falta! ¡Eso! ¡Mano, juegue! ¡Pero de cuerpo, juegue! ¡Carzo! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Los marcas! ¡Bien, Chalé! ¡Manto acá, eh! ¡Uno cada uno, dale! ¡Bien, Chalé! ¡Vamos! ¡Y Aiden que esté rápido! ¡Vale, Saba! ¡Muchate, hermoso! ¡Eh, Cholo! ¡Dale, dale! ¡Dale, rápido! ¡Dale! ¡Rápido! Dale Juan, peleala, sin falta. Dale Charly, dale Charly. Ya llegas, ya llegas con los... ¡Bien, pancha! ¡Bien, pancha! ¡Bien, Charly! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está, ya está! ¡Jodaste de la cara! ¡Jodaste de la cara! ¡Jodaste! 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 ¡Jodaste listo, te veo a vos solo. ¡Almate! ¡Joder! ¡Joder, Listo! ¡Es la tercia, eh! ¡La tercia! ¡El tercer colazo, eh! ¡El tercero! ¡Eh! ¡Vamos, sal! ¡Dale! ¡Dale! ¡Listo, eh! ¡Sonida el pelotazo, carajo! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sogos más! ¡Dale! ¡No se metan otra vez! ¡Dale! Eso. ¡Eso! ¡Messi simple! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ay! ¡Eso! ¿Un poco más? ¡Sali! ¡Sali! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! ¡Lo marca! ¡Sali! ¡Sali! ¡Anda vuelta! No se metan atrás, París, no se metan atrás, París. ¡Bien, Leuco! ¡Bien, Leuco! Está mentido. Igual es malo, ¿no? Chuelo, a Juan que esté más activo. A Juan que esté más activo. ¡Bien! 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 ¡No, Chuelo! ¡Dale! No extrae. ¡Solo, solo, solo! ¡Balda, balda! ¡Dale, Chuelo! ¡Bien! ¡Bien, Leuco, a Juan que esté más activo. ¡Messi, Messi! ¿Igual por qué está haciendo salvo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Leuco! ¡Bien, Leuco! Dale, Nibiru, eh Saba, Saba Nibiru, Nibiru Cuidado, Nibiru Comodense, acomodense Dale, vamos Marley, Marley CR, CR, CR Dale, muere, muere Dale No, 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 no Dale, dale Juan, Juan, se pase, Juan Viene igual, Juan, viene igual Arco Dale Eso, eso, dale, dale No, 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 suban a uno Subilo un poco Subilo un poco ahora, dale Dale, dale, dale Quedate ahí, quedate ahí No bajé tanto, Farid No bajé tanto No bajé Inquierda, trasfalda, trasfalda Hasta ahí, Cholo, eh Hasta ahí, Cholo, eh Dale, Farid Dale 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 Bien Bien Bien, Paco, dale Bien, Bessi Dale, Juancito Dale, Juancito Fuoco Murto Jale �� Charly, Charly, apoyá Dale, Agustín ¡Sigue! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Saba, dale! ¡Feliz! ¡Está! Quien minutos, vamos Dale, un poquito No termina No No, no, no ¡A failure! ¡Más río, eh! ¡A failure! ¡A failure! ¡Aすごい! ¡A failure! ¡A failure! ¡A failure! ¡A failure! ¡Pegúenlo! ¡No lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡No, no lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡¿Bien? Fue el camion Juan Y me olvidé de quién Y... Estaba Estaba, sí Estaba vos Sí, volante Estaba, estaba Estaba, estaba Estaba, volante o fuera de la espalda Nada más Está bien ¡Médico! 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 No, ustedes fueron ¿No? ¿Qué? ¿Cómo quiera? ¿Se gusta? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Ustedes dos? ¿Ah? ¿Puedes? 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 Por favor E design... ¿Pueden? Recuperador Vida todas El o pasesivos répondos No, no, no. No, no. Seis muy bien. El no miro de esa. Parate el tiempo. ¡Elo! ¡Elo! ¡Gracias! 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 Por la 12 de la 2 está parado 12 y 50 desde que se cayó 12 y 50 desde que se cayó ¡Mejirá! ¡Fuego! 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 ¿Dónde hay pez? ¡Fuego! 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 ¿Vuelve la tasa amarilla? ¡Ahí es la luz! ¡No, no! ¡Vamos a hacer con él! ¡Vamos a salir de acá! ¡Bien, Meji! Bien Cholo Misma, misma Ojo atrás Ojo atrás Eso 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 Dale, dale, arriba, arriba, Leuco, arriba Dale Fran, dale Fran Acérquese, acérquese Volvé Leuco, volvé Leuco Volvé Leuco, Leuco de esa entrada Messi, quedate, Messi, por el central Leuco La toca, la toca Listo, ahí volvió Dale, dale, dale ¿Aquí? ¡Franco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Franco! ¡Franco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Postate! ¡Pedila Cholo! ¡Dale! ¡Acachate! ¡Franco! ¡Toque, toque! ¡Bien! ¡Bien, Cuaco! ¡Eso, Cuaco, excelente! ¡Franco! ¡Franco! ¡Cholo! ¡Hey! ¡Reciben ahí! ¡Tenés que acercarte! ¡No hay nadie adelante! ¡Dale! ¡Dale que sigue! ¡Dale, dale! ¡No se quede! ¡Dale! ¡Hey! ¡Acérquese uno! ¡Acercate un poco más! ¡Toque, toque! ¡Eso! ¡Está ardiendo, estava! ¡B controlado! ¡Entrame! ¡Poneme! ¡Barrá! ¡ hacemos! ¡Eso, Cholo, excelente! Eso, plancha! ¡Juez! 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 ¡Adelante, Buche! ¡Juez! ¡Juez! ¡Gracias! ¡Está adelantado! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Marín, matrate, boludo! ¡Eso fue! ¡Fue vos! ¡Bien los dos! ¡Fran! ¡Fuya! ¡Bien, mira! Esperá, esperá. Si, no. No, si no, mandalo. ¡Agua, amigo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Fran! ¡Sí, sí! ¡Fran! Levantale, levantale, levantale un poco más ¡Ey! ¿Entra alguien más? ¡Hay dos solamente! ¡Cambio, juez! ¡Vení! ¡Vení, loco! ¡Andá! ¡Vamos, loco! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, loco! ¡Meji la espalda! ¡Meji! ¡Meji!